Hoy veremos algunos papiros que hablan y nos traen sorpresas, mensajes escondidos durante miles de años. Los papiros fueron el principal medio de comunicación en el Antiguo Egipto. Hoy veremos cómo se fabricaban. Algunos papiros han sobrevivido a través de los siglos hasta hoy. Nos hablan de esclavos con nombres hebreos en Egipto, como en el caso de José. Dan testimonio de terribles plagas en Egipto, de los faraones Ixos, de la rebelión de los esclavos. Son pruebas materiales, palpables, de un pasado lejano y fascinante. Porque también los papiros nos hablan. Vamos a escucharlos. ¿Qué es el papiro? ¿Cómo se fabricaban las hojas para escribir? La planta de papiro es un junco abundante en el delta del Nilo. Por eso era un símbolo del Egipto norte, que aparece en el arte, en la historia y en los emblemas reales. Con él hacían hojas para escribir. Veamos cómo. Se cortan las ramas de papiro y se les quita su corteza exterior. Se sumergen en agua por seis días y se cortan en láminas finas. Se las presiona con el rodillo para quitarles el agua. Vamos cruzando las tiras para que queden unidas. Y al secar quedarán totalmente pegadas. Podemos solapar nuevas tiras para hacerlo tan largo como queramos. Se han encontrado papiros antiguos de cuatro metros de largo. Quedan alternados como si formásemos una trenza con ellos. Y para terminar, el prensado. Bajo un gran peso como pueden ser una pila de piedras, una prensa o cualquier otro mecanismo. Aquí permanecerá prensado durante seis días. Al sacarlo de la prensa, se pone un día al sol para que seque bien y ya tenemos nuestro papiro. El resultado final es una hoja flexible y resistente, en la que se puede escribir, que soportará el paso de los siglos en un clima seco. El papiro de Brooklyn nos da la prueba de que había esclavos de Canaán en el antiguo Egipto. Es un hallazgo espectacular. Se trata de un papiro egipcio de la edad de bronce. Es el listado de los trabajadores de una gran propiedad. Casi 100 están registrados como esclavos. Allí aparecen muchos nombres semitas, no egipcios. Algunos nombres de la lista son nombres típicamente hebreos como Isaacar, Aser, Menagen, Sifra. Son nombres que encontramos también en los personajes de la Biblia, porque Aser e Isaacar son nombres de dos patriarcas, hijos de Jacob. Sifra fue también el nombre de una de las parteras hebreas en el libro del Éxodo. Menagen es un nombre israelita que se sigue usando hoy en día entre los judíos. Son nombres hebreos que están escritos allí. Nos hallamos ante una prueba irrefutable. Todos los expertos están de acuerdo en que el papiro de Brooklyn muestra esclavos con nombres de Canaán en el antiguo Egipto, pero casi nadie quiere relacionarlos con los esclavos que describe la Biblia en el Éxodo. El papiro de Brooklyn fue escrito en el siglo XVII a.C., Dinastía XIII. Es justo el tiempo cuando la Biblia coloca al joven José vendido como esclavo hebreo en Egipto. Impresionante. Estamos encontrando evidencias que nos demuestran que aquel mundo antiguo era exactamente así como lo cuenta la Biblia. Hipur en egipcio significa el príncipe Hipu. Un aristócrata del antiguo Egipto que escribió un poema privado, lamentando desgracias que parecen ser las diez plagas de Moisés. Se conservó de forma personal. Este papiro fue descubierto en Memphis. Ha llegado a nuestros días y podemos leerlo hoy en Holanda, en el Museo Arqueológico Nacional de Leiden. Se conserva este papiro egipcio de aquella época. Se llama Los Lamentos de Hipur. El papiro de Hipur es extraordinario. Tiene casi cuatro metros de largo. Es un poema donde Hipur, que es un príncipe egipcio, se lamenta de una cadena de desastres naturales que han hundido al país. Hay hambre y muerte por todas partes. El texto se considera histórico y parece que está describiendo las diez plagas del éxodo. El papiro del lamento de Hipur nos cuenta que Egipto ha caído en el caos. Fue escrito por un testigo presencial de aquellas calamidades. Describe el desastre nacional. Plagas castigan el ganado, los cultivos, a las personas. En el poema Hipur se lamenta, atención, de que los esclavos se rebelan contra sus amos y ya no quieren obedecerles. Parece describir lo mismo que la Biblia en el éxodo, incluso el agua convertida en sangre. Las plagas se propagan por todo el país. La sangre está por todas partes. El río es sangre. La gente no quiere probarla. La gente está sedienta en búsqueda de agua. La muerte no escasea. El famoso cineasta James Cameron, creador de películas como Titanic o Avatar, publicó también documentales científicos con National Geographic. Uno es sobre el éxodo bíblico, titulado El éxodo decodificado. En este documental, Cameron presenta el papiro de Hipur como la evidencia histórica de que las diez plagas de Moisés sucedieron en realidad. Murió todo el ganado de Egipto. Llovió granizo y fuego mezclado con el granizo. Tanto el lino como la cebada quedaron destrozados. Ciertamente la cebada ha perecido en los campos. Todos dicen, no hay nada. Podemos sentir el dolor de Hipur, el príncipe Hipu, porque ha muerto el ganado y también las cosechas. Este papiro revela también la rebelión de los esclavos y reproduce la escena bíblica de los hebreos reclamando oro y joyas de los egipcios antes de salir del país, en Éxodo 12, 35 y 36. Observa cómo los esclavos dan órdenes a los señores egipcios sin temer de ellos. Oro y diamantes y piedras preciosas y plata están poniéndose sobre sus cuellos las sirvientas. La Biblia sorprende cuando comprobamos que algunas escenas bíblicas quedaron registradas también en la historia secular. Y hallazgos actuales vienen en apoyo de la veracidad de la Biblia. El papiro real de Turín es una lista de reyes de Egipto desde los inicios. No fue compilada para alabar a un rey en una ocasión ceremonial ni celebración. Más bien, era conservado para que los reyes supieran la verdad de lo que había pasado en el país. Un documento interno, clasificado, no público. Porque en esta lista están los reyes que fueron censurados en otras listas. Los invasores extranjeros que derrotaron a Egipto están también aquí. Incluso los reyes usurpadores y los herejes. Por eso tiene un valor histórico extraordinario. También se le llama canon real de Turín porque se conserva en el Museo Egipcio de Turín. Está en escritura hierática, una forma simplificada de los jeroglíficos. Es de la época de Ramsés II y es tan largo como una persona. Mide 170 centímetros de largo por 41 centímetros de alto. Empieza con los dioses como los primeros reyes. Pero después de esto, la lista de reyes es muy minuciosa y muy realista. Con los nombres, con los años de reinado, incluso los que reinaron muy poco tiempo. En este canon de Turín están los faraones Ixos. Junto a sus nombres colocaron la palabra Ixos. Estos son los invasores cananeos que gobernaron Egipto durante un siglo. Son los reyes que invitaron a la familia de José y Jacob a ocupar tierras en Egipto como colonos hebreos y aliados en Génesis 46 y 47. El antiguo Egipto nos resulta majestuoso y enigmático. Ellos buscaron la eternidad como la buscamos nosotros. En sus papiros podemos leer lo que ellos creían, cómo imaginaban el juicio de su alma y la puerta de la vida eterna. Se le ha llamado comúnmente el libro de los muertos, pero ellos no lo llamaban así. Ellos lo llamaban libro de la salida al día, porque imaginaban que después de atravesar la oscuridad de la muerte, saldrían a la luz de una nueva vida. En estos papiros vemos una religión saturada de frases mágicas, amuletos, politeísmo, animismo, culto a las estatuas, espiritismo y superstición, que nos demuestran que la religión israelita no nació por imitación, sino que nació contracorriente, no por culturas humanas, sino como creencias de una novedad desconcertante, revolucionaria. Y es que la Biblia sorprende con un monoteísmo sin estatuas en contra de todas las otras religiones de su tiempo y de todas las épocas anteriores. Los papiros del Antiguo Egipto nos han abierto los ojos para ver cómo vivían aquellas personas. Tenemos tratados de medicina, como el papiro Ebers, otros son diplomáticos, de contabilidad, judiciales, etc. Tenían un sistema de leyes muy detallado, con el castigo para cada delito. Hoy podemos leer algunas de aquellas sentencias. El castigo más común era recibir 100 golpes de bastón. Los violadores eran castrados. Algunos hoy piensan que no era tan mala idea. Un hombre fue enterrado vivo por saquear unas tumbas. Por crímenes graves, los condenados solían ser empalados o tirados al río dentro de un saco con piedras. También los papiros nos han traído poesías de amor, como esta, donde un oficial del faraón describe su amor y devoción por su esposa. Aunque ella ha muerto, él quiere seguir siéndole fiel. En su corazón ya no hay lugar para otra. Una declaración de amor de hace miles de años que aún hoy nos emociona. Yo te tomé como mujer cuando era un joven. Estaba contigo. Entonces conquisté todos los niveles del poder y no te abandoné. No hice sufrir tu corazón. Yo no te abandoné. Al contrario, dije, estoy contigo. Mis perfumes, los dulces, la ropa, no los hice para llevárselos a otra. Fui al lugar donde te quedaste, en tu tumba, y lloré mucho. Yo no formaré una nueva familia. Ahora aquí están disponibles las hermanas de la casa, pero yo no me iré con ninguna de ellas. Aspectos como el matrimonio, las creencias, el trabajo y la vida cotidiana los hemos visto ya en otros programas de este canal. Sobre todo lo mencionado hoy, te dejo los enlaces en la descripción del vídeo. En los libros de sabiduría de Egipto, algunas frases nos recuerdan a los textos bíblicos. Un hombre fallece y su cuerpo queda en el suelo. También toda su estirpe ha sido traída a la tierra. El libro es lo que hace que él sea recordado. La figura del escriba egipcio, dejando la historia escrita en sus papiros, nos recuerda a un símbolo divino en la Biblia. Las acciones de los hombres quedan escritas en los libros del cielo. Los papiros hablan y hoy nos han contado la historia de su tiempo. El papiro de Brooklyn demuestra que aquellos egipcios tenían esclavos con nombres bíblicos ya en tiempo del esclavo José, hijo de Jacob. El canon de Turín nos habla de los reyes Ixos. Son los cananeos que sometieron a Egipto y abrieron las puertas a los colonos de las tribus de Canaán. El papiro de Ipur nos detalla terribles catástrofes naturales y sociales que parecen describir las diez plagas de Moisés y la sublevación de los esclavos. Estos tres papiros fueron escritos por testigos presenciales. Son tres pruebas materiales, como tres testigos declarando en un juicio diciendo, aquellas cosas sucedieron así. La arqueología y la historia no contradicen a la Biblia. Al contrario, la confirman. Cada vez más vemos que el registro bíblico encaja a la perfección con los hallazgos de la ciencia. Una vez más, la Biblia sorprende porque en ella encontramos evidencias de que aquellos hombres estuvieron allí y escribieron la realidad de lo que estaba sucediendo. Por eso hemos creado esta serie, para que todo esto sea conocido. Gracias a los conocimientos actuales, tú puedes confiar en la Biblia. Ella tiene un mensaje que puede cambiar tu vida. ¿Quieres información actual? Suscríbete a nuestro canal. Para mayor difusión gratuita, danos un like y dale a la campanita.